En el contexto de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebra este fin de semana, los 10 seminaristas y los formadores del Seminario de Bilbao han organizado por segundo año consecutivo una jornada de 12 horas de oración. Fue la primera vez que lo hicimos, que lo preparamos. No sabíamos qué iba a pasar. Teníamos el miedo de que al estar tan altos, pues costase subir hasta aquí. Pero fue una sorpresa, como te digo, porque vino gente. Hubo grupos más pequeños, más grandes, todas las horas. Cada seminarista teníamos una hora sin nada y este año también la tenemos. Y la verdad es que la asistencia fue bastante continua. ¡Qué bueno caminar contigo! Es el lema de la Jornada del Día Mundial de Oración por las Vocaciones, con un claro objetivo. Esta jornada se instauró para concienciarnos las comunidades cristianas del valor de la vocación, de todas las vocaciones en general, de la vocación cristiana, pero en particular de la vocación sacerdotal. Es importante los presbíteros, los sacerdotes, para nuestras comunidades. Y yo creo que la oración nos ayuda a tomar conciencia de la llamada de Dios, la invitación de Dios a los jóvenes y entonces la respuesta que le podemos dar al Señor. Cinco seminaristas recibirán los ministerios de acolitado y lectorado el domingo en la Catedral. Se trata de otro paso en el camino de su formación. Jorge Ugalde lleva pocos años en el proceso. El sentirme estando aquí muy acompañado. Este proceso no es uno solo con el Señor, sino que además el Señor pone en tu camino gente que está por la labor de acompañarte, tanto en la oración, como lo demuestran estas jornadas, como en el plano espiritual y buena, buena por este acompañamiento y también porque las actividades que propone el seminario, tanto la formación intelectual como formación propia del seminario y la actividad pastoral, pues ayudan a uno a verse aquí. Y ese ver que este es tu sitio, ver que este es tu camino, ciertamente a uno le llena de alegría y de esperanza y ganas de mirar un poco también al futuro. El seminario vivirá unos días muy intensos. Sí, son días grandes para nosotros. Sobre todo lo que vamos descubriendo para el rector, para los formadores, pues cómo poco a poco va la llamada de Dios de estos jóvenes, pues pensamos que se va afianzando y cómo Dios va guiándonos, Dios va guiándonos. Entonces, para nosotros es motivo de satisfacción que van avanzando.